Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran por ahí el día de hoy? El motivo de este video es un tutorial, no de una canción, pero sí algo teórico práctico para que ustedes entiendan mejor pues este rollo, ¿verdad? Ahora, este video, como su nombre lo dice en el título, ¿cuáles son, en este caso, las diferencias que hay entre un acordeón en tono de sol y un acordeón en tono de fa? Simplemente voy a agarrar esas dos referencias porque mi acordeón está en tono de sol, ¿sí? Pero, si ustedes no saben cuál es la diferencia entre un acordeón y otro, entre un tono de un acordeón y otro, pues espero y poderles aclarar aquí en este video, ¿verdad? Les estoy diciendo, ¿verdad? Que yo estoy tomando de referencia el tono de sol porque mi acordeón está en tono de sol y el tono de fa, pues porque es el más común, ¿verdad? Pude haber hecho un video explicando las diferencias entre un acordeón en tono de fa y uno de mi o uno de mi y uno de sol, ¿verdad? Pero, pues, creo que les va a quedar bastante claro, ¿verdad? Entonces, prosiguiendo en el video, les aclaro, yo todos mis videos los hago improvisadamente, nunca escribo un guión, ni siquiera sé lo que... Pero, a veces no, no, o sea, vaya, este, no pienso en lo que digo, sino simplemente lo que una cosa vaya saliendo con la otra, ¿verdad? Entonces, a veces en mis videos, pues por ahí se me pasa explicarles algo, ¿verdad? Algo relevante. Entonces, espero no sea en esta ocasión, ¿verdad? Y espero que les quede bastante claro. Pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, la manera más sencilla para saber qué diferencia hay entre un acordeón de sol y un acordeón de fa, pues sería un tono de diferencia, ¿verdad? En este caso, el tono de fa y... o bien, el tono de sol con respecto al tono de fa es un tono, pero, bien, los que no saben, o más bien dicho, los que saben algo de música que algunas personas que toquen algún otro instrumento y no sepan tocar acordeón yo creo que sí me van a entender, ¿verdad? Pero para quienes no saben de música o no tocan algún otro instrumento me parece que no van a saber que este rollo que les estoy diciendo, ¿verdad? De que un tono de diferencia. Entonces, para una manera práctica y clara, acabo de descargar esta aplicación, ¿verdad? O sea, no es... no... vaya... Es una aplicación que me encontré, ¿verdad? En la tienda Play Store Simplemente para que les quedara un poco claro Entonces, bien, aquí las notas están bien fáciles Por ejemplo, este es un piano, ¿verdad? Una simulación de un piano Entonces, por ejemplo, las notas... Vemos aquí que hay dos negras Luego... Aquí hay una separación O sea, aquí no hay ninguna nota negra Y aquí hay tres notas negras ¿Verdad? No alcanzo a ver tan bien ¿Sí? Entonces, cada vez, por ejemplo, si nuestro piano O si tuvieran un piano Las notas empezaran así Si en lo que yo estoy tapando Eso no, ¿verdad? Simplemente hacia la derecha, en este caso Simplemente nos vamos a ubicar En las notas Que en este caso son dos Dos negras, ¿verdad? Y a partir de ahí Por ejemplo, esta nota sería Do Al igual que esta, ¿verdad? Pero más aguda Entonces, esa es la misma Entonces, ¿a qué voy con esto? Quiero que vean la diferencia que hay entre cada... Entre un tono y otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo Do Aquí sería Do Re Mi Fa Noten que no hay una nota negra de diferencia ¿Sí? Sería Mi Fa Sol La Si Perdón, ¿si? No me alcanzaron los dedos, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tampoco hay una nota negra de diferencia Entonces, sería Si Y Do Otra vez Entonces, ¿qué significan estas notas negras que están aquí arriba? Significan Las alteraciones Por así decirlo, ¿verdad? Estos son sostenidos Son las notas sostenidas Por ahí cuando le ponen un gato a una nota Quiere decir que es sostenido Por ejemplo, en este caso Bueno, en este caso Do Re Entonces, sería Do Sostenido Do sostenido, por ejemplo, Re Re sostenido Mi No tiene sostenidos Entonces Este Sería Fa En este caso El sostenido de Mi Es Fa ¿Sí? Pero pues Musicalmente Hablando Pues Creo que no existe, ¿verdad? Entonces Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si Y Do Noten que tampoco Si tiene algún sostenido, ¿verdad? Entonces Eso es Si nos vamos Moviendo De De esta manera Hacia acá, ¿verdad? Entonces sería De izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces Si queremos hacerlo al revés Entonces Estas mismas notas También son los bemoles ¿Verdad? Entonces Para no meterme tanto en rollo Nada más lo voy a explicar Uno o dos Entonces Por ejemplo Este es Si Esta nota es Si Entonces Para atrás Sería Si bemol Entonces Esta es La La bemol Y así sucesivamente Entonces Ya Entrando En el tema teórico ¿Verdad? Que les acabo de explicar Entonces Rápidamente Nos vamos a ir Do Re Mi Fa Sol Aquí En este tono Está En este caso Está afinado Mi acordeón ¿Verdad? Perdón Este es el tono En el que está afinado Mi acordeón Entonces Como en este caso Yo voy a comparar El tono de Fa Con el El de Sol Entonces En este tono Es el En el que están Pues en el que Lo utiliza la mayoría De los acordeonistas Para tocar música norteña ¿Verdad? Entonces Fa Entonces Por ejemplo Vamos a llamarla Cada nota Un semitono Entonces Por ejemplo Este es un semitono Este es otro semitono Este es otro semitono Y así sucesivamente ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Dos semitonos Es igual a un tono ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo Do Más un semitono Más otro semitono Es igual a un tono Entonces Por ejemplo Do Do sostenido Re Quiere decir que Hice un semitono Y dos Quiere decir que es igual a un tono Entonces Por lo tanto De Do a Re Hay un tono de diferencia Es igual Para el tono de Fa Y de Sol Entonces por ejemplo Fa Fa sostenido Sol Entonces de Fa A Sol Hay un tono Fa Quiero que escuchen la diferencia ¿Si? Entonces por ejemplo En un acordeón De Sol Pues básicamente O en los acordeones ¿Verdad? En general Pues esa es la manera Más práctica De yo De yo enseñarles ¿Verdad? La diferencia Entre un tono y otro Entonces por ejemplo La diferencia Entre un tono de Fa Y uno de Mi Sería de medio tono ¿Por qué? Porque aquí está Mi Noten que no hay notas negras Entonces cuentan Uno Sería un semitono O medio tono ¿Verdad? Que sería Mi Y Fa A medio tono Entonces por ejemplo La diferencia Entre un acordeón De Mi Y un acordeón De Sol Es un tono y medio O tres semitonos Que sería Mi Cuentamos Uno Dos Tres Este es Mi Y este es Sol Entonces hay Este Tres semitonos Entonces Vamos a Voy a poner por aquí La aplicación De un acordeón O de una O de una Aplicación ¿Verdad? Entonces A todo esto Que ya en la manera práctica Este Que Cómo se aplica O qué rollo Bueno Este Me quiero ver un poco rápido Porque ya fueron 10 minutos La verdad La verdad es que En un video De 20 30 minutos Me parece muy poco Pero yo trato de resumirlo ¿Verdad? Entonces por ejemplo Este Este Es el acorde En Vamos a Hacerlo así Independientemente Del tono en el que Este el acordeón Supongamos que Bueno En este caso Este acorde Que estoy haciendo Estas pisadas Son el acorde En el cual Pertenece El tono en el que Está afinado Este acordeón En español ¿Qué significa? Por ejemplo Si este acordeón Estuviera Afinado En el tono de Fa Esta pisada Sería El El acorde De Fa Si este acordeón Estuviera Afinado En el tono De Mi Esta pisada Sería El acorde De Mi En este caso Es un acordeón En tono de Sol Está afinado En Sol ¿Verdad? Este acorde Es el En este caso Estas pisadas Son el acorde de Sol En este acordeón Entonces Así fuera un acordeón De Fa sostenido De Re sostenido De Mi De Re Etcétera Este acordeón Este acordeón Es Por así decirlo El acorde mayor O el acorde principal Del acordeón En este caso Es el acorde de Sol Que bien Que bien Que bien también Lo trae para adentro Si Ahorita nada más Quiero que sepan La diferencia Y para qué sirve Entonces Ya de manera práctica Por ejemplo Supongamos que este Este es un acordeón De Fa Por ejemplo No se me ocurre Ok Si La canción De por ejemplo La de Mi Tesoro Está originalmente En un acordeón de Fa En el tono De La sostenido Por ejemplo Vamos a ponerle Un ejemplo bien claro Aquí O aquí Recuerdan El acorde de Sol En este caso Acorde de Sol En un acordeón de Sol Dejando así La misma postura De los dedos Pero bajando Aquí Aquí en esta parte Sería el acorde De Si bemol En este caso En acordeón de Sol Pero por ejemplo Acuérdense Le voy a regresar Un poquito al piano Entonces Bueno En este caso Es un Si bemol O un La sostenido Entonces Lo vamos a Ubicar aquí Sol La Si Si Bemol Aquí está Si bemol O La sostenido Entonces Por ejemplo Supongamos que Lo quisiéramos A transportar A un acordeón De Fa Entonces La diferencia Entre un acordeón De Sol Y un acordeón De Fa Es un tono Entonces Cortamos dos Semi tonos Uno Y dos Hacia atrás ¿Por qué? Porque el de Fa Es más bajo Si Entonces Sería Sol Sol sostenido O La La bemol Si Sol sostenido O la bemol Entonces Por ejemplo Supongamos Que es un acordeón De Sol Este que estoy Que tengo aquí ¿Verdad? Entonces Este acorde Perdón Este Sería El tono O el acorde De La sostenido Y contamos La sostenido Si Si bemol En un acordeón De Fa Entonces Un tono Más arriba Bueno A todo esto Vamos a hacerle Una aplicación práctica Entonces Supongamos Que queremos Que es un acordeón De De Fa ¿Verdad? Ah Ok Miren Aquí les voy a poner Este Vámonos Aquí vamos a cambiar La La tonalidad En la que yo quiero Aquí está el de Fa Supongamos Que yo Quiero Que es un acordeón De verdad ¿Verdad? Supongamos Entonces Supongamos ahora Que yo quiero tocar La canción De mi tesoro Esa está en la bemol Entonces Por ejemplo Aquí La canción La canción nada me importa entonces nada más quiero que chequen ahorita voy a cambiarlo de tono este es en un acordeón de Fa ahí más o menos no me sé muy bien la canción pero nada más quiero que ya en una manera práctica sepan diferenciarlo entonces vámonos a un acordeón de Fa de Sol, perdón vámonos rápidamente a un acordeón de Sol y voy a hacer exactamente las mismas pisadas supongamos que fuera un acordeón de Fa sería aquí entonces vámonos rápidamente nada me importa ¿si? entonces quiero que noten la diferencia ¿qué pasa cuando sacamos una canción en un acordeón de Fa? al momento de agarrar un acordeón en tono de Sol ¿qué va a pasar? vamos a estar un tono arriba entonces muchas veces la persona que está cantando en este caso el vocalista o uno mismo pues le va a quedar muy alta la canción al momento de estarla cantando le voy a poner otro ejemplo aquí sin quitarme el acordeón nada más para rápidamente tocarlo entonces por ejemplo me voy a posicionar en un acordeón de Mi ahí está entonces esta canción es del grupo Palomo se llama No me conoces aún es un bolero bien bonito y quiero que noten la diferencia entre un tono y el otro no la voy a cantar nada más quiero que chequen lo que vienen haciendo las mismas pisadas y que escuchen la diferencia del tono ¿verdad? entonces ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! bien ese viene siendo el pues el tono original de la canción de Palomo ¿verdad? en este caso la de No me conoces aún entonces ok les voy a cantar un pedacito no me conoces aún ¿por qué lo nuestro fue tan pasional? ¿si? ok ese es el tono original entonces vámonos rápidamente a un acordeón de Sol para que chequen la diferencia cómo se va a levantar la voz entonces ahí les va entonces creo que rápidamente sin necesidad de seguir continuando la canción ya se escucha la diferencia de que la canción está muy alta entonces voy a continuarla ¡Gracias! 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 no me conoces aún porque lo nuestro fue tan pasional si notan la diferencia tengo que forzar la voz la tengo que levantar y en la mayoría de las ocasiones tenemos que bueno en este caso si ustedes tocan en algún grupo pues tienen que transportar todas las melodías todas las canciones entonces esa es la gran diferencia que yo les puedo proporcionar entonces por ejemplo si se acuerdan que les comenté la canción de mi tesoro está en el tono de sol sostenido o la bemol ok sol sostenido transportando la medio tono abajo sería sol o sea sol sostenido sol entonces por ejemplo aquí pues quedaría en el tono base por así decirlo de este acordeón entonces transportando la medio perdón transportando la medio tono abajo entonces va a quedar más bajita la canción y las piezas van a quedar más cómodas para la persona que la esté tocando entonces por ejemplo vamos a se lo voy a les voy a este a tocar rápidamente en un acordeón de bueno las piezas originales o el tono original en este caso le voy a tocar nada más un pedacito entonces ya después de todo eso es el tono original tono de en en este caso lo estoy tocando en si bemol pero si fuera un acordeón de fa sería la bemol entonces quiero que noten la diferencia nada me importa entonces quiero que noten ahora la diferencia del cambio de tono me 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 si escuchan la gran diferencia que hay entre un tono y otro entonces creo que con este vídeo que es bastante práctico creo que este pues por lo menos yo creo que sí la entendería entonces espero que ustedes me entiendan me hayan entendido y es la manera más fácil de que yo les pueda explicar la diferencia entre un tono y otro de un acordeón en un tono de un acordeón en un tono de otro acordeón verdad entonces esa es la diferencia al momento de cuando alguien la quiere cantar pues sí sí peor tantito si estuvieran un acordeón originalmente tocada en un acordeón de mí y hacemos exactamente las mismas pisadas pero en un acordeón de sol la el cantante o el vocalista la va a tener que cantar tres medios tonos arriba de la original entonces por ejemplo ahora las canciones más más conocidas que están súper altísimas son las de cómo se llama la del columpio entonces eso están originalmente tocada en un acordeón de fa está en el tono de sol sostenido ahora imagínense si hay personas que no la mayoría no lo alcanzan en el tono original y transportando la medio está en el tono de sol sostenido ni transportando la al tono de sol que es medio tono abajo algunos batallan no alcanzan este se cansa su voz entonces y ahora imagínense sacándola en un acordeón de sol con las mismas pisadas quedarían el tono de si bemol quedaría súper altísima entonces esa es la gran diferencia que existe verdad entre los entre todo este mundo de los acordeones y de todo este rollo entonces eso pasa solamente en un acordeón diatónico que es uno como este verdad en un acordeón este cromático que es en este caso el de teclas o hay acordeones también inclusive de botones que son cromáticos pues ahí no hay ningún problema tengo entendido que los acordeones de estos de tres hileras 1 2 y 3 pero hay acordeones que son de 4 o inclusive de 5 que me parece tengo entendido que esos acordeones son este cromáticos la verdad no sé pero pues entre más botones tenga por más fáciles de tocar una canción verdad entonces algo que les quiero aclarar es que al momento de si yo la quiero sacar este original en otro acordeón en el tono original de otro acordeón pues vamos a tener que transportar todas las pisadas porque no son las mismas a veces se parecen por ejemplo esta canción que se llama es de banda verdad pero es una manera rápida que se me ocurre para para decirles por ejemplo si la ubica verdad entonces ese es el tono original que está esa canción es el tono de fa entonces la queremos transportar este hasta el tono de re subimos y a veces las notas se parecen bastante a veces entonces por ejemplo en el tono de re sería esa parte la toque exactamente igual pero solamente subí subí la postura verdad subí los dedos y pues hay veces que es toda la canción cambia entonces hay que checar bastante eso este ese es el único problema o el único detalle que o inconveniente verdad como la quieran llamar de al momento de transportar una canción a veces tenemos que abrir mucho los dedos a veces queda originalmente bien fácil bien cómoda pero al momento de transportar la otra acordeón ya se sale de nuestro alcance verdad un rápido un ejemplo también rápido es por ejemplo la de calibre 50 que se llama ni que estuviera tan buena entonces por ejemplo quiero que noten la diferencia voy a tocarlas este no me acuerdo muy bien pero por ejemplo este está original en un acordeón de fa en el tono de si bemol parece entonces por ejemplo aquí es el tono de si bemol entonces por ejemplo entonces todo ese rollo que se avienta entonces por ejemplo el fuelleo en el acordeón en el tono original verdad que la está sacando es esa canción está en si bemol entonces por ejemplo aquí si bemol queda bien incómoda para tocar esta canción entonces se acuerdan que en un acordeón de fa se toca así si entonces ahora voy a intentar tocar esa misma canción en el tono original que es el tono de si bemol si ya no va a ser aquí ahora va a ser aquí si si ni siquiera yo puedo verdad tengo que abrir bastante los dedos entonces está muy difícil y al momento de se acuerdan el fuelleo si si algo así verdad entonces ahora el fuelleo y cambio aquí en esta escala entonces aquí tengo que abrir bastante los dedos entonces ya el video duró bastante les digo que en un video de 30 a 40 minutos no yo no termino de explicar pero trato de resumir todo este en un video pues lo más corto posible que yo pueda hacerlo verdad siempre este pues me alargo bastante y pues duran bastante mis videos pero espero que este este tema que les acabo de dar pues les quede un poquito claro verdad si tienen alguna duda pues por favor en los comentarios háganmelo saber y pues si puedo pues se las respondo verdad entonces esas son las grandes diferencias que hay entre sacar una canción en un acordeón y sacar una canción en otro entonces ya vieron que a veces este cambiar cambiar las pisadas o más bien dicho tocar el mismo la misma canción en el mismo tono entre un acordeón y otro a veces cambian bastante a veces están muy difíciles y tenemos que transportarlas este uno medio tono o un tono completo abajo verdad entonces así como hay unas que están bien fáciles este más fáciles todavía si las bajamos de tono o así entonces ya no voy a hablar más porque ya ya fue mucho el tiempo en el cual pues estuve hablando verdad la explicación que les estoy dando entonces espero haberles este quedado claro verdad que les haya quedado claro pues nos vemos hasta la próxima amigos este suscribanse si no lo han hecho denle me gusta compartanlo platiquen con sus amigos que están aprendiendo en este rollo verdad etcétera etcétera y pues nos vemos hasta la próxima amigos chao chao